Iniciamos con las noticias. La policía y la fiscalía están tras el motociclista que destruyó el ventanal de un bus del Mío. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ofreció una recompensa para quien entregue información. El motociclista que invadió el carril del Mío y posteriormente rompió el ventanal de un bus del transporte masivo es buscado por las autoridades. El alcalde de Cali en sus redes sociales ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministró información sobre la identidad de este hombre. Mientras tanto, Metro Cali rechazó este tipo de actos de intolerancia que atentan contra conductores y pasajeros. Está denunciado ante la fiscalía. Hoy el distrito de Santiago de Cali ofrece 10 millones de pesos para que denunciemos y judicialicen a esta persona que atenta contra la integridad del conductor y de los usuarios. En días pasados, un paramédico amenazó con lanzarle una roca a un bus del sistema de transporte masivo.